Después del apoyo que tuvo el último vídeo que grabé con relación del Dragon Ball Legends Vi que a muchos le gustaron y mucha gente me recomendó reaccionar a las intros de los ultras de este juego Que los ultras para que no lo sepan es como la escala más alta y el valor más alto que tienen los personajes de dicho juego Y que tienen una probabilidad de que salgan del 0,01% Este dato me lo acabo de inventar totalmente Y bien, en este juego de Dragon Ball Legends hay una cosa llamada Summons En el cual te pueden tocar estos personajes que a la hora de salirte te salen unas animaciones Que supuestamente la gente me ha dicho que están guapísimas Así que el día de hoy voy a reaccionar por primera vez a las intros de los ultras de Dragon Ball Legends Así que, ¡vamos a ello! Ok, empezamos por el primero, ¿vale? Goku, ok, Goku Super Saiyan ¡Ojo! Un Goku Super Saiyan, ¿eh? ¡Dios! Oye, pues la animación está guapa, ¿eh? ¡Bof! Se ve bueno, se ve bueno este Goku Me gusta, se ve bastante guapo, ¿eh? ¡Hostia! ¡Uh! Está guapo Me gusta Me gusta ¡Dios! Ok Y esta es como su ultimate, ¿no? ¡Uh! Oye, no está mal, ¿eh? Me gusta incluso Vale, 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 vale Pensaba que solo ibas a hacer las ultras cuando te salían los ultras Pero no, 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 no Te muestran más Sus habilidades y todo Oye, pues está guapo ¡Bof! Oye, está guapo, ¿eh? Merece la pena que te salga un ultra en este juego ¡Mira eso! ¡Dios! ¡Qué guapo! Oye, mola, ¿eh? Vale, un Vegeta Es Vegeta sin más, ¿no? Oye, qué guapo, tío Vale, Vegeta de la saga Saiyan ¡Ojo! Vale, 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 vale Mola Me molan estas animaciones a la hora de que te salga el personaje Y a la hora de empezar un combate siempre hace también otra animación Me gusta Me gusta Vale, habilidades normales Le mete de hostia Una habilidad ya ¡Ojo! ¡Wow! ¡Qué guapo, tío! ¡Qué guapo! Claro, los ultras serían como los LR del Dokkan Battle, ¿no? Míralo, míralo, míralo ¡Dios! Oye, están muy guapos los ultras, ¿eh? No pensaba que estuviese tan guapo Me gusta Me gusta Me gustan los ultras Va, next ¿Qué es lo siguiente? ¡Ojo! ¿Bolas de dragón? ¿O esferas? ¿Freezer? ¡Ah, no! ¡Oh! ¡Omega Shenron! ¡Ojo! A ver, a ver, a ver ¡Qué guapo está, eh! Estas animaciones me encantan Ya lo he dicho 20.000 veces Por ahora mi favorito es el juego de Super Saiyan ¡Dios! ¿Vale? ¿Y ahora qué? ¡Cagaste! Nah, las animaciones están increíbles No sé si se pudiera jugar en PC a este juego Pero bueno Mira qué guapo Las habilidades son increíbles, ¿eh? Me encantan ¡Ojo! Se lo esquiva Le mete el golpe Nah, las animaciones están muy guapas Muy chulas Guapísimo Guapísimo Mira eso ¡Dios! 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 Flipa Y esta ha sido mega Ah, ahora Goku y Vegeta ¿Se fusionan? ¿Gogueta? ¡Ojo! ¡Mola! La animación esta por ahora es la mejor Por ahora la mejor animación En mi opinión, ¿eh? Vale, vale Gogueta Gogueta Super Saiyan ¡Ojo! ¡Uf! Vale, cada vez que van a empezar el combate Ok Primera habilidad Vale Va, va Chechame más habilidades Vale, ok Tiene Blast Ok ¡Hostias! Vale, primera habilidad Toma ¡Toma! ¡Of! Guapardo, ¿eh? Oye, qué juegardo, ¿no? Qué juego, tío Qué guapo ¡Bof! ¿Ahora qué? ¡Toma! ¡Dios! Mi técnica favorita es Dragon Ball Sin ningún tipo de duda Mi favorito Por ahora mi favorito es el Gogueta Super Saiyan Este, ¿eh? ¡Ojo! ¿Y esta ahora quién es? Yamcha, ¿te imaginas? No, este es Goku Blue Míralo, míralo Qué guapo Sé que es Blue porque... ¡Ah, no! ¡Blue Kaioken! ¡Hostia! ¡Qué guapo! Me encanta Por ahora El Gogueta es mi favorito, ¿eh? Pero me gusta mucho Me gusta, me gusta A ver Mola Mola Qué guapas están las animaciones Desde el principio de los combates, ¿eh? ¡Oh! Pero se veis bueno, tío Se veis buenos gráficos, ¿eh? Para ser de móvil El juego es móvil o celular, ¿vale? Está de locos O sea Está de fucking locos Mira eso ¡Oh! ¡Oh! ¡Toma! Vale, ahora cambiaron a Vegetta Por la cara No sé por qué ahora está Vegetta De repente No sé si Vegetta es otro ultra Ok ¿Qué hace? ¿Un ataque combinado con Vegetta? No entiendo Vale, ahí está Ya decía yo ¡Toma! ¡Hostia! Eso tiene pinta de estar cheto, ¿eh? Más poder Toma Ahora qué Ataque final Toma ¡Ojo! Un Kamehameha por el Orto ¡Oh! Cine Idealmente estoy viendo cine, gente No hay muchos ultras Por lo que estoy viendo Por el vídeo ¡Oh, Bellito! Obviamente Tiene que ser un ultra No sé si hay más ultras, ¿eh? Estos son los que he encontrado ¡Ojo! Si faltan más ultras Coméntemelo abajo Déjenmelo abajo en los comentarios Pero madre mía Este está guapo también, ¿eh? Team Bellito Team Gogeta Ahí lo dejo Ustedes pónganlo En los comentarios Team Bellito Gogeta También díganme Si faltaron más Es que estos son los que he encontrado Qué guapo está Bellito también, ¿eh? Bellito también mola Aunque bueno Este es súper Bellito Que también está guapo ¡Oh! Venga Cagaste Cagaste, bu ¡Dios! ¡Qué guapo! Toma ¿Y ahora qué? ¿Qué hagaste? ¿Y te lo esquivó? Venga Habilidades Quiero hacer habilidades ¿Vale? Golpes normales Y ahora vienen las habilidades ¡Toma! Ahí está Qué guapa está esta técnica de Bellito, tío ¡Toma! ¡Qué guapo! Pues nada, chicos Y nada más que deciros Si os ha gustado este vídeo Dale like, suscribete Compartelo con todos tus amigos Porque así yo sabré Si os gusta el contenido De Dragon Ball Legend Y repito Estos son los ultras Que he encontrado yo No sé si habrán más En el juego o qué Así que díganme en los comentarios Si me faltó algún ultra Y demás Y nada más que deciros Gente Un saludito Puesto a mi video de Geltrack Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Chao!